Hay caballos, manchas blancas, nunca se me ha de olvidar Cuando cruzaste el río para venir a ganar Un noviembre en la mañana en el estado de Texas Se apuntaron los caballos y se hicieron las apuestas Llegó a platear a la famosa Entejas reconocidas Por mucho nombre que tengas Te agarraron la medida Nunca pensaron los güeros que la plateada perdiera Y doblaron las apuestas al empezar la carrera Se arrancaron muy parejos corriendo del más en más Pero al llegar al cabreso La yegua se queda atrás Corre caballito, corre y escóndete en las praderas Porque te quieren matar por ganar de esas carreras Han pasado algunos años Y te siguen recordando Dicen los americanos Que te han visto calofando Que te han visto calofando Y te siguen recordando